En este video te voy a enseñar a preparar jabón líquido lavaloso. Los ingredientes son los siguientes. Ácido sulfónico. Tenemos que prestarle la debida atención al nombre para que no se vayan a equivocar. Es ácido sulfónico. El siguiente que vamos a utilizar, genapol. Nonilfenol. Vamos a utilizar esencia pura de limón. Glicerina. Y color, en este caso es verde. También CMC. Listo, este es el primer paso. Acá tenemos un litro de agua en la licuadora. Entonces vamos a proceder a tomar el CMC. Este es un espesante. Y con una cuchara, vamos a echarle una cucharada. Tapamos la licuadora. Y vamos a proceder a mezclar. Listo. Ahora vaciamos esto en una jarra. Esta es la consistencia que nos ha quedado. Una vez lo hemos vaciado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aparte. Ahora vamos a trabajar con estos ingredientes. Entonces, aquí en esta tacita tengo 100 mililitros de agua. Ahora procedemos a tomar una cucharada de ácido sulfónico. Lo mezclo. Muy bien. Ahora voy a poner una cucharada de genacol. Mezclamos muy bien. Ahora vamos a colocar la cucharada de nuni en ol. Que no nos quede nada en la cuchara. Aprovecharlo todo. Listo. Veamos que no nos queda nada en la cuchara. Revolvemos muy bien todos estos ingredientes. Tanto el ácido sulfónico como el genapolinol y el fenol son desengrasantes. Esto es muy importante para que... Porque esto es un lavaloso y necesitamos que corte la grasa muy bien. Una vez hemos mezclado bien los tres ingredientes, vamos a proceder a echarlo en la jarra donde teníamos el agua disuelta con el CMS. Y mezclamos muy bien. Y mezclamos muy bien. Entonces, esta es la consistencia que nos ha quedado. Ahora procedemos a tomar un centímetro de glicerina en una jeringa y se lo aplicamos. Y revolvemos muy bien. En la jeringa, vamos a hacer un centímetro de glicerina en una jeringa y se lo aplicamos 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 en una jeringa. Pero obviamente el carro no lo manda para dejarlo ahí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a echarle un poquito más. Mezclamos muy bien el color. Yo le voy a echar un poco más de color porque todavía está muy claro. A este le echemos color, debemos revolver muy bien para saber realmente cómo está quedando. Aquí les voy a mostrar. Vamos a aplicarle un poquito más. Mezclamos bien. El color sí depende de cómo lo queramos. En este momento está de este color. Le voy a aplicar este poco más. Le voy a aplicar este poco más. Le voy a aplicar este poco más. Voy a aplicar una botella de precisamente jabón de lavalosa y ahí lo voy a envasar. Listo, así queda nuestro jabón de lavalosa. Espero que les haya gustado este video. Para apoyarnos, te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like y que activen las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.